Estudios exclusivos de otro paciente que lo grabó a Lotoqui. Esto lo grabó la semana pasada, ¿verdad? Es una grabación donde Lotoqui habla de los casos más relevantes. Exacto. Ya había muerto Silvina, ya había muerto también Mariano Capralola. ¿Cuándo te llegó esto, Andrea? Esto me llegó la semana pasada, como ustedes bien decían, el día miércoles, si no me equivoco. Le voy a decir, señor E, él me autoriza también a pasar unas fotografías donde se ve horrores, pero él autoriza a pasarlas. Y estas grabaciones fueron porque empezó a recibir llamados tanto de la mujer de Lotoqui como de él. Y él también respondió a los llamados porque quería saber qué tenía puesto. Entonces, ahí es cuando realmente lo graba, ¿no? ¿Vamos a escucharlo? La primera parte, dale. Estoy preguntando, digo, si tenés algún problema, digo, por ahí tenés... Porque me dijiste que habían cuatro muertos ahí. Y algo de Silvina Luna. Digo, Silvina Luna tenía una hipercalcemia, ¿viste? O sea, tenía el calcio elevado en la sangre. Sí. Digo, por ahí vos te hiciste análisis y te pasó algo parecido, porque la única que tuvo esa de todos los pacientes que había operado es ella. Entonces, digo, por ahí a vos te pasa algo parecido. Y a veces por hacer muchas gimnasias, cuando tomás anabólico y todas estas cosas, generalmente los músculos se rompen, algunas fibras, se produce como una rotura de glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos son los que usan la insuficiencia renal aguda. Lo de Silvina Luna es una insuficiencia renal crónica. Otra historia. Ella tiene una calcinosis. Vamos a decir, lo que ella tenía era una enfermedad que le producía calcio elevado. Es una paciente así tipo única. Sí, sí, yo estuve con Silvina un tiempo antes de pasar todo eso. Bueno, entonces, esa cuestión, ella, o sea, la gente del hospital que la atiende, dice que es por el metacrilato, ¿viste?, que se le puso. Sí. Pero ¿qué pasa? Durante el juicio, durante el juicio que se hizo, no se determinó esto que fuera por eso, porque había diferentes causas, y además ella tenía una enfermedad inmunológica preexistente. Entonces no se sabe si esa enfermedad inmunológica preexistente fue la que se produjo en que, porque si no todos los pacientes que se operaron, se pusieron este producto, que tendrían que tener la hipercalcemia y nadie lo tiene, ¿viste? Entonces, por eso no se probó el nexo causal. Ahí estábamos escuchando a Loto. Loto, aquí es la primera vez que lo escuchamos luego de la muerte de Silvina y de Mariano Caprarola, ¿no? Hablando como siempre, como siempre del tema de Silvina. Siempre pateando la peleta para afuera. Siempre hablando de la enfermedad preexistente, ¿no? En ningún momento hace referencia a algo nuevo. Podría haber sido una conversación que se grabó hace meses. Tranquilamente. Sí, tal cual. Siempre lo mismo. Y lo mismo que manifiesta la defensa, lo mismo que manifestó la defensa en el juicio, juicio en el cual perdió y fue condenado a cuatro años de prisión.